Muy buenas tardes, yo soy Francisco Moreno, soy responsable de Interframor S.A., tenemos a cargo nuestro un trabajo muy duro, digamos, de imponer la marca Norton en la línea automotiva en Paraguay y para eso estamos haciendo un trabajo en primer lugar técnico. Nosotros empezamos desde la parte de reparación, digamos, de abajo hasta la parte de pintura, o sea que pintura aún no estamos disponiendo, pero toda la parte de preparación. Disponemos de la parte de lijado, todo tipo de lija, llámese al agua, al seco, en disco, en pliego, toda la línea de lijas para la parte de reparación. Y luego para después de la pintura disponemos de la parte de pulido, de embellecimiento, para limpieza de faro de acrílico. Todas las líneas, digamos, que uno necesita para el acabado perfecto de un vehículo. Yo quiero resaltar un producto estrella que estamos disponiendo actualmente. Es un producto recién desarrollado, digamos, en planta. Generalmente los faros hoy día, la mayoría o todos son de acrílico y con el impacto del sol se queda rápidamente opaco. Entonces, nosotros disponemos de un producto muy bueno que sirve para volver a cristalizar ese faro. Y además es de muy fácil aplicación. Si de repente uno se anima, uno mismo puede hacer. O lo contrario, nosotros estamos para ayudarle para hacer ese trabajo. Interframo, en este momento, es el distribuidor exclusivo en Paraguay de la línea de automóviles de la marca, la prestigiosa marca Norton. Norton dispone de toda la línea para construcción civil y hoy día también estamos, digamos, tratando de consolidarnos en la línea de automovilistas, y, bueno, como estaba diciendo, tenemos productos desde el acabado hasta, o sea, que desde el inicio hasta el acabado, para que uno quede, digamos, con un vehículo brillante. Y todos esos productos que, digamos, estoy mencionando y más pueden llegar a la oficina de Interframo, que está en la calle Médico del Chaco, esquina de todo el Florentín Peña. Y mismo ahí también puede solicitar a algunos técnicos que le pueda ayudar y le vamos a encontrar una solución para lo que sea embellecer el vehículo.